Distribuidora Laquillonense, mercadería en general y distribuidor exclusivo de jugos Rinde 2, Pacas 1 y Cepas 2. Caracano Esquina, Luis Laje, teléfono 420-987. Bueno, estamos organizando la zona. Las expectativas que tenemos son iniciar un ciclo leactivo en el que podamos tener fundamentalmente las respuestas sociales desde una política educativa que demanda fundamentalmente que en la escuela se enseñe. Eso es a lo que aspiramos y es nuestro primordial objetivo. Y en cuanto a la organización de las escuelas, las docentes se presentan el día viernes. Están previstas fechas de matrículas definitivas, fechas de exámenes, fechas de trabajo institucional y actos públicos en el que se asignarán las suplentes para el año 2013. Van a ser dos actos públicos, uno en Mina Clavero y otro en Villa Dolores. No tenemos la fecha todavía, pero seguramente va a ser uno o dos días antes del comienzo de clases. ¿Cuál es el cronograma que tienen previsto ya para los próximos días? Para los próximos días tenemos el 15, el reintegro de las docentes, 18 y 19, matrícula definitiva para los niños de segundo a sexto grado, el 18 del 2, exámenes complementarios, 19, inscripción de exámenes libres, el 21, exámenes libres, 21 y 22, organización de un trabajo institucional. Esto es básico, es muy importante, cada escuela tiene su proyecto institucional que está dentro de la política educativa del gobierno de la provincia y de la nación. Esto quiere decir que cada directora con su equipo de docentes organiza un proyecto de la escuela que depende de las necesidades, de las debilidades y de los propósitos y fortalezas que esa institución tiene. Es un trabajo que lleva tiempo, que se va a hacer con ciencia y que es fundamental el liderazgo pedagógico del directivo. O sea que, bueno, todos los días van a estar ocupados y todos los días vamos a estar organizando y pensando un trabajo para mejorar las propuestas educativas que tenemos en la zona. El periodo de ambientación, que es para los niños que ingresan por primera vez al sistema, o sea que estaría dado para salas de 3, para las salas de 4, que no han hecho salas de 3 y para los niños que ingresan en salas de 5, que no tuvieron experiencias en 4 ni en 3. El día 25 y 26 de febrero, el periodo de ambientación para nivel inicial y primer grado. Un año bastante largo el que se viene, Gladys, y esperemos que sea mejor, ¿no? Mejor que el que se fue, teniendo en cuenta de lo que, como recién decía usted, lo primordial es el aprendizaje, que los chicos realmente se lleven lo mejor de todo esto. Sí, el 27 de febrero es la apertura del ciclo lectivo en las distintas instituciones. Esperemos que sea un año en el que todos pongamos realmente lo mejor de cada uno de nosotras. Sabemos que va a ser un año en el que hay reclamos salariales. Sabemos que seguramente esos reclamos van a traer como consecuencias a algunos días de paro. Pero esperemos y todos apelamos a que se ponga el mayor esfuerzo en los distintos niveles de decisión para evitar tantas fracturas y tantas situaciones problemáticas que se generan cuando hay días de paro. Gladys, en cuanto a lo que es la infraestructura, ¿cómo se encuentran los diferentes establecimientos educativos? En cuanto a las problemáticas de infraestructura, todavía nosotras, o sea, que puedan surgir o que hayan surgido en el verano como consecuencia de lluvias o como consecuencia de que los establecimientos están cerrados, todavía no hemos tenido información dado que las directores se presentan el día viernes. Y en cuanto a los trabajos realizados en el año 2012, tenemos un aula que se terminó en Barrio Colón, que fue ya inaugurada por la comunidad, no inaugurada oficialmente. Y bueno, arreglos que se han hecho en la escuela, en el Jardín de Infantes Mercedes en Martín. Y según las demandas, se fue dando respuestas a las instituciones que lo solicitaron. Eso no quiere decir que no existan muchas escuelas que están a la espera de trabajos que fueron programados para el 2013. Ustedes vieron que hay muchas escuelas que tienen un cartelito que así lo indica. Que seguramente ya con el comienzo del ciclo lectivo, ese tipo de trabajos se dificultan. O sea que se buscarán los espacios, los tiempos para que puedan ser realizados.